Hay dos grutis. Hay grutis. Hay dos grutis, Juan. Tiro el JV. Tiro el JV. Tranquilo, Adelán Juan. Tranquilo, Juan, hermano. Qué mal lo haces. Tranquilo, conchudores. No puedo pasar. Yo soy Harry... Yo soy... I'm Harry Styles. ¿Tenís placa? ¿Tenís placa? Sí, tengo dos placas. Placa, 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 late mi corazón... No, no decimos. Taca, 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 taca. Como una máquina de escribir. Ay, ay, ay. Placa, traca, traca, late mi corazón. Por ti. Putadora, no tengo. Pero quisiera. Computadora. No pueden jugar con... La buena es que no pueden jugar con... Ni streamear. Oye, voy a esa lupa. ¿Me apaño o no? Computadora, no tengo. Pero quisiera. Computadora, no tengo. Pero quisiera. Chiquillos, soy el Uber. Súbanse. No, pero bueno. ¿Seguimos el Waze o no? ¿Seguimos el Waze? Soy Uber, amigo. Computadora. ¿Nos vamos por GPS? ¿Usted me indica? No, siga la aplicación nomás. No, la sana nomás. No, la sana nomás. ¿Está bien la clásica? ¿O...? O a farmland, a farmland. A buscar Waze ahí. Bueno, por esto se pongo en la radio. Vamos, pata para con JV. ¿Te has tocado, Waze? Así de amable. Ahí me tocó una vez. Nada más. ¡Me caía! ¡Me caía! Ya, pero por favor no me pongo una estrella. Por favor no me pongo una estrella. Por favor no me pongo una estrella. ¿Cómo me salió ese eje mío? Se le va a ganar. Buena, buena, buena. ¿Y lo buena es que están al frente? Los culios que la alientan. Hay que... Freedom, peace, justice. Ahí hubo una gana. Ahí hubo uno cruzando el río. For my new empire. Your new empire. ¿Está en la placita? Ahí hubo uno cruzando el río. ¿Qué la hueá? No me hagas te matar. Anakin. ¡A la democracia! ¿Qué te pasa? ¡Cállate, hueonos! ¿No han visto esa escena? El pelado me la metió. Cuando fui a su casa. ¿Ustedes no tienen... esa parte del vídeo? Porque igual la borró. No, la edición... Vino y me punteó. ¡Oh! Fuck. Llore, llore, llore. ¿Me gusta ese álbum pelado? Eh, yo creo que sí, sí. ¿Te gusta ese chingo? Si él llore, llore, llore. ¿Sale bonito, hueon? ¿Cómo está? Bueno. Whip it. Bueno, man. ¡Whip it! 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 Yo sé de música. La tienda, la tienda. Yo sé de música. Sé todas esas weas. Yo escucho a los VG. ¡I got peace! ¡Justice! ¡Cállate, hueonos! ¡Hala con los... con el script, culiao! ¡Whip it! Es muy buena. Esa escena es que me gusta. ¿Qué pasó, buen? For my new empire. Your new empire. Don't make me kill you. ¡Anakim! I got the high ground. I got the high ground. No puede ser. Este es un momento tan... 10,500. O sea, cuando vayas al supermercado y te dicen No, son 10,500. Le decís XD. Te podría reír. Decís buena talla, culiao. La risa de la cajera. Hasta que llaman a seguridad. y te echan por loco conche de tu madre. So que Jango, Fett, culiao, está aterra delfunado por ser mal padre. Literal. Hace poco me enteré que en Mandaloriano no hay Boba Fett así que se me cayó el miedo. Faire... Se les do anger. Anger les do hate. Hate. Let's do suffered. A mi me gusta la escena de la 2 cuando está hablando... cuando Anakin está con la Padme y la Padme le explica toda su historia que ama el lugar donde vive Y el Anakin le dice I don't like Sans No le gusta la arena No, sí, bueno, no le gusta la arena Se le meten los testículos Es que lo más chistoso es que no tiene nada que ver con la wea Como que está Se nota que no toma atención a la pandemia Porque estaba pensando en matarla No hizo Darth Vader, el buen es malo Lo tenía visto de antes Darth Vader, el primer conchetumare con coronavirus Tengo ganas de cobrarme un completo, pero es más tarde que la suya Uy, yo tengo aquí, va a ser unos completengues Completengues Chuparacayampa Chistoso La que a Briyer hizo canciones rotos en streaming Se demoró 4 horas Es decir, los canciones rotos Terminó como a las 3 de la mañana La wea Que ricos son los canciones rotos De todo esto Los calzones de tu vieja son ricos Me gustan mucho, me gustan mucho Oh, lo que te dijo, ¿escuchaste, no? Que ahí quedaste, po Te troleamos, curia, oye, quedaste Me hago el weón, me hago el weón Los calzones de tu vieja son ricos, lo digo de nuevo, lo digo de nuevo Oye, si hay que comprar una asfalta hace un mes Las weas siguen duras No, si las asfalta ya no son cubanas, chuyas Ataque racismo Ataque racismo, gente Mutea en el streaming, mutea en el streaming Atrás tuyo, moai, atrás tuyo, atrás tuyo, weón Atrás tuyo, moai Oh, es loco, besada Moai, atrás tuyo, te van a matar Moai, atrás tuyo, te van a llegar a un pipazo, moai Vamos a meter a la casa Moai, ¿estáis solos, weón? Sí, po, weón Oye, no seáis pesca No, yo lo tirando, no, weón Oooo Oooo Damn, bro A ver Uno le dice Ni una wea nooo Pero no, ¿por qué están haciendo Dylan? ¿Qué estoy haciendo, hermano? Esta es la wea Te culiao Cayó en la tienda uno, hombre, tío Contigo Arranca, cayó uno Como juega con la cabeza de los más wea Lo siento, que lo delías, weón Te hemos defraudado No, nada, ahora mismo No, si el pelado no la hizo tan mal porque cayó un arma Pero en el Dylan estaba volando de arriba así como ¡Buena cara! Te voy a contar algo, la W, W era falsa Era todo acto ¿Cuándo lo supiste, weón? No, yo lo supe cuando chico Cuando yo, cuando me gustaba Pero por eso, ¿qué momento fue para el pico así? Me pasó cuando supe que los weones se morían ¿En qué momento ustedes, chiquillos, dejaron de saber que la wea era... Era... Que supieron que era falsa? Gracias Gracias, cabrú Ah, el comento siempre sube que era falso Ya, siempre hiciste este culiao que se cree bacanito Hay que ser tontito, hay que ser tontito para saber que esa wea era verdad Ya, el tontito... El tontito era lo que siente Ah, el triple S Que hijo de perro no murió cuando murió de guerrero No lloró, no lloró Julio Amaduro Qué, weón Cuando murió de guerrero el Dylan tenía como cuatro años Igual lloremos Chala, chela, chula, te agarro la... Oye, cabrú, ¿ustedes cuando estaban en el colegio les gustaba filosofía? Vale, aca llanta A los tontitos les gustaba filosofía Oh, y el culiao, wey Es un culiao antipático con el colegio ¿Te gusta alguna wea, Gruti? Sí, wey ¿Te gusta alguna wea aparte de la tula? ¿Dónde están? Yo estoy en una tienda Ah, están en la otra tienda de los weones Muy bien, increíble, muchas gracias Yo también estaba en el otro lado, wey ¿Tu plata está arriba? ¿Tu plata está arriba? Está arriba la plata Puch, pero ya, po Es enigma que no tiene la discoteca Buena, buena, buena ¿Nos vamos? Estoy muy... Está escondido ¿Un disparo? ¿De arriba? Está arriba Está bueno arriba, creo, ¿no? Creo que sí ¿Cómo ahí, o no? Creo que sí, brother ¡Le entro! ¡Tuxon! No hay tienda, sí, bueno ¿No hay nada? No, no hay nada No puedo creerlo, hermano No lo puedo creer, señor mío Dios mío, señor Jesús ¡Oh! Hay uno 200 ¡Cómate! ¡Let's go! ¡No te creo, weón! ¡No te creo, weón! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Por Dios santo, hermano! ¡El culiado, bueno! ¡Uh! ¡Ganamos! ¡Youtube! ¿Qué está pasando? ¡Youtube! ¿Qué está pasando? ¡Youtube! ¿Qué está pasando? No, weón ¿No te duele la espalda, weón? ¿No te duele, weón? Los carrié, weón, es malo ¿Cómo salí peor que el weón? ¡No gritaré! ¿Cuánto saliste, weón? No sé, weón Pidan a tu mamá un doble cuarto de libra con queso, weón Vieja culia gorda Oye, miren, les voy a mostrar una foto que saqué del Dracu ¿Una foto del Dracu? Sí, esa la voy a poner al grupo para que la vean ¿Pero hermano? La voy a poner la wea de yance, que la voy a poner ya Ya, ya, oye, ya me tiré, weón Ya, ya, ya me tiré, ya tengo la foto lista Weón, voy de cabeza Yo también voy de cabeza Cuando ya la piso tu mamá No, 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 no Buena, buena, buena ¿Van a reír? Oh ¿Dónde ha nacido esa wea, weón? Eh, ni idea Me excité una vez, no Y ahora sí Una vez me calenté de ahí Y ahí me calenté lo hice de shimper De ahí hasta aquí, hola Y el weón dijo ¡Buena, weón! Te estaba haciendo el Steam Sniper perigo Mí, el perro, weón Y me mató el weón ¡Gracias, culiao! Miren el agua que manda el grubo Chocman, 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 chocman ¡Su misión! En la tierra se evitan Está subiendo por la escalera, eh Buena Buena, Gauro, weón ¡Buena, Gauro! Grutelias, revive me ¡Buena, Gauro! ¡Buena, la ventanita lo haces cagar, weón! Son re malos, weón Son re malos, weón Ay, esta que paja, weón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me salió ese pelado? Hermoso ¿Su LOL? ¿El pelado no juega LOL? No No, joder Jugaba ahí TFT TFT de vez en cuando pa' Pa' tomarse un cafecito y jugar car Pa' quedarme dormío Pa' quedarme dormío un rato Pa' morir Su streaming de TFT de fondo Y a la durma ¿Aló? Hola Hola ¿Qué pasó? No, es que no... No, como no contestaste, no queremos jugar más, po' weón Ah, mentira, mentira, ¿qué pasó? Ya estamos con 200, tío Ah, chush Está bien, sí Chau Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Muñeño 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 Arаете Pupa 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 Estés la uguea racista ¿Por qué? O sea, si así es la canción la uguea o no ¿La canción es racista? Ah, puede ser igual igual, ¿no? Escuchar a Bongo Kimotionc ilegal entonces en Twitch mı? Bongo Kiươngco Sí, 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 soy negro ¡Yo soy negro! ¡No! ¿Cómo dijo? Tenía toda la pinta de ser sniper ¡Oyeme la vida! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me cayó el stream todo Se me murió el internet ¡No! ¡Shit! ¡Oh! ¡Lo maté con un cuchillo! ¡Pro! ¡Pelao me cae bien! ¡Pelao! Te he contado, ¿no? Gracias ¿Por qué me viniste a la puerta de tu casa y me prestaste un pote para ver comida? Ah, ese pote... Espero lo tengáis lavadito Sí, está lavadito En esta casa somos limpios Está bien ¿Eh? ¿Si hay que ser limpio? ¿Está bien? Bueno, rando comía, no hay rando comía a los amigos ¿A dónde? ¡Sí fui! Le dije, oye, déme comida Es que es para darle a mi señora Que no tenemos casa ni comida en la casa, güey No tenemos casa ni comida No tenemos casa ni comida, por favor ¿Por qué te saliste? ¡Dáme uní! ¡Me sacó la weá! ¡No se la tengo que invitar yo! ¡Dáme uní! ¡Hola, gruquete! ¡Chao! ¡Chao, buen chau! ¡Chao, chao! ¡Me voy a ir de acá! ¡Chao, buen chau! ¡Nos vemos después! ¡Chao, hermano! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, buen chau! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, buen chau! Cuidete, güeyón Estoy bien culiado ¡Chao! Cuidete, güeyón Cuidete, güeyón Andate con el cuidadito, güeyón ¡Chao, buen chau! Andate con el cuidadito por la sombra, culiado Andate con el cuidadito, güeyón Cruz a la calle Cruz a la calle, güeyón Cruz a la calle, cruz a la calle, güeyón Cruz a la calle, cruz a la calle, güeyón 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 Sistema trofe, equipo Buen trofe, hermano Cuidete Dime en caso que nos tiraron alguna güeya, güeyón Disculpa por pensar en el equipo de nuevo, gruti Buen trofe, buen trofe No, caletas, güeyones se salieron, yo creo Regalamos así Puede ser, chavón, creo No se ve que se haya salido, güeyón Hasta lag, pero lo bueno Estás jugando en la puerta ¿Lo vieron, güey? ¿Qué? ¿Se está moviendo? Está temblando Tiene frío ¿En el río? ¡Locón en la calle! ¡Buena! ¡Buena, buen, ganamos! ¡Ganamos una partida con lag! ¡Buena! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Muy tu lag! ¡Muy tu lag! ¡Muy tu lag! Y con lag Se le olvidó que... Les mencioné que había lag, ¿no? GG Que había lag ¡Jeje! ¡Ronca! Esta, muchachos Es mi... Mi última Yo también, amigo Que tengan una excelente night Todos ustedes Igualmente Say goodnight Chau.